30 de mayo Hay una cosa que debo tener clara y es que si quiero salvarme, tengo que vivir en modo perdón. Tengo que estar dispuesto a perdonar, aún sin saber muy bien qué es lo que significa perdonar. Mi camino a la salvación es a través del perdón. Y es esa cadena eslabonada de perdón que entonces me lleva al deshacimiento de toda la locura, lo que se conoce como expiación o redención, que es aceptar que tanto problema como solución, todos están en mi mente. Porque yo puedo escoger seguir fabricando con el sistema de pensamiento del ego o comenzar a crear a través del sistema y la guía del pensamiento de amor o del Espíritu Santo. Entonces allí, cuando yo me dejo guiar a través de mi Espíritu Santo, comienzo a perdonar todas esas locuras, a deshacer en mi mente y a obrar milagros. Comienzo a aceptar la expiación para mí que no es más que ese reconocimiento de que todo es posible a través de la purificación, del deshacimiento de tantas ideas equivocadas que están todas en mi mente. Todo está en mi mente, todo lo que proyecto, toda esa culpa que veo afuera, que la proyecté en todas las figuras de mi sueño, el sueño que creo tener aquí con este mundo que he fabricado a través de la idea básica de separación. Todo eso es posible irlo deshaciendo a través del Espíritu Santo en mí, a través de su guía. Me permito entonces aceptar que es posible redimirme, que es posible retornar a mi hogar a través de la guía de ese pensamiento de amor que está y siempre ha estado conmigo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video